El fiscal general propone que ante este crecimiento enorme del narcotráfico, que es un estigma para Colombia, se reanude la aspersión. El presidente de la República que dice que no. Lo que es más triste es que el presidente de la República prefiere someterse a la FARC que hacerle caso al fiscal general de la nación que expresa una legítima preocupación porque el país ha vuelto a pasar de 47 mil hectáreas de coca a 200 mil.